Poner en común prácticas, técnicas o procedimientos de enfermería hematológica. Es el objetivo de encuentros como este en el que los profesionales ponen en valor la formación en un campo actualmente sin especialidad. Se entiende que la hematología es una especialidad de enfermería. Un enfermero que recién terminado tiene mucha teoría, pero no tiene la capacitación, así lo vemos todos, para estar ante un enfermo con unas características especiales como es un enfermo hematológico, un enfermo que está recién trasplantado. Por ejemplo, ese enfermo necesita unas atenciones que no son las atenciones que nos están enseñando en la universidad, porque en la universidad no nos lo enseñan todo. En la universidad nos dan las bases para que sigamos aprendiendo. Es un área de conocimiento y la lleva una asociación muy activa, una asociación que lleva más de 20 años funcionando, que renueva los esfuerzos de formación, de unión entre todos los profesionales que trabajan en este área de conocimiento. La enfermería hematológica tiene muchos campos de desarrollo, desde la extracción o transfusión de sangre, hasta técnicas más novedosas como las que se han presentado en este Congreso, relacionadas, por ejemplo, con los usos del cordón umbilical. La utilidad de las células madre existentes en las unidades de sangre de cordón umbilical y la utilidad que tiene el donarlas para el tratamiento de numerosas enfermedades en las que se necesitan trasplante de células madre o progenitores hematopoyéticos, ya sea leucemia, síndromes mielodisplásicos, linfoma de Hodkin o Hodkin, hemoglobinopatías, diversas anemias, etc. En cualquier caso, los profesionales destacan la necesidad de formación y de poner en común los procedimientos y avances en la materia. Tenemos una profesión que constantemente tiene que estar adaptándose a las necesidades del paciente, a las necesidades de la familia y a las necesidades de la sociedad y la evolución científica. Por tanto, para dar respuesta adecuada a todo eso, requerimos de una formación, una formación constante, continua, en la que se nos permita, de alguna forma, aportar, recibir, pero también aportar. Tras 20 años de empuje de la asociación por la mejora de las prácticas y de la atención al paciente, se sigue mirando al futuro.